En nuestro mundo hace 800 años. Es el tiempo en América, del nacimiento del Imperio Inca y de la llegada de los Aztecas al Valle de México. En Japón, los clanes de samuráis luchan entre sí. Es el tiempo en el que el colosal imperio gobernado por Gengis Khan ha invadido la China de la imprenta y la pólvora, de la brújula y la porcelana, y ahora se expande incontenible hacia el oeste amenazando las fronteras árabes y cristianas. El área de influencia del Islam crece hacia India y retrocede en la frontera con la Europa cristiana, mientras en el centro, el gran Saladino, ha logrado aunar a los pueblos musulmanes y reducir el reino cristiano de Jerusalén a una estrecha franja costera. Es, en Europa, el tiempo belgótico y de las primeras universidades, de las cruzadas y de las traducciones, del desarrollo de las ciudades y de la burguesía emancipada. Es ya el tiempo de abrirse al mundo y al cambio. Dos poderes se disputan el dominio de Occidente, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa de Roma. El emperador febérico I Barbarroja ha consolidado y ampliado un gran imperio. Su hijo, Enrique VI Hohenstaufen, se une en matrimonio a Constanza, heredera de Roger II, rey de la Sicilia de síntesis normanda y árabe, creando con ello una tenaza que intimida al poder de la Iglesia de Roma.